Bell and Bell es la serie animada inspirada en la vía de Alexander Graham Bell. Ya no me molesta. Un beso, Alex. Hasta luego. Donde cuenta la historia del inventor junto a su mejor amigo, Ben Herman. ¿Quién es Ben Herman? El amigo de Graham Bell. Claro, de Alexander Graham Bell. Es una película educativa a la que le doy seis Rinaldis y destaco la actuación de Ale, mi amigo, Ale. Ale, Bell. Imperdible el momento de las canciones. Pausa. ¿Qué momento? Hoy cumplen años. Pausa. En el texto, en el libreto. Claro. Hoy cumplen años. Jorge Martínez, Verónica Vieira. Pausa. Y Atilio Pozobón. ¿A quién? Pero Atilio Pozobón. Un beso a la familia Pozobón. Un beso a Atilio. Y también el noticiero le manda saludos a Romina Moreno de Arrecifes y a la prima Melanie a pedido del público. ¡Bien el público! Bueno, perfecto. ¿Quiénes que sigan con los saluditos de cumpleaños? ¿Quiénes que sigan con los saluditos de cumpleaños a Romina Moreno de Arrecifes?